Hola amigos, bienvenidos de nuevo un día más a nuestro canal. Vamos a ver hoy otras herramientas interesantes, como siempre, para que estéis bien surtidos y bien completos. Bien, en este caso, como podéis ver, se trata de un juego de llaves en forma de S. ¿De acuerdo? Este juego, si bien recordaréis, por aquí os voy a dejar ahora el enlace al vídeo anterior, por aquí os saldrá un enlace, ¿vale? Donde podréis ver las llaves de tipo C, ¿vale? Pues en este caso son llaves de tipo S. Bueno, no vayáis a pensar ahora que tenemos todo el abecedario, ¿eh? Solamente hay algunas, ¿de acuerdo? Bien, como podéis ver, es un juego de llaves, en este caso vienen también pulidas y cromadas, como en el caso de las tipo C. En este caso son de la marca cieguen, ¿ok? Y como ya hemos descrito anteriormente, cabeza en estrella, ¿de acuerdo? ¿Para qué es el uso de este tipo de herramientas? Bueno, pues igual que la llave de tipo C, para acceder a lugares muy, muy angostos, a sitios muy difíciles de acceder, donde solo podemos acceder con este tipo de llaves. Si recordáis, la llave de tipo C, pues tendría este extremo curvado hacia aquí, lo que nos podría impedir el giro, bien, pues con esta llave nos lo permitiría, ¿de acuerdo? Al estar hacia el otro extremo, pues nos permitiría poder manipular la llave y hacer el giro, ¿de acuerdo? Son de cromo vanadio, en este caso son de la marca Siegen, ¿de acuerdo? Y, bueno, de buena calidad, este juego son 5 llaves, que son las 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 y 18-19. En este caso todos los números son correlativos, aunque ya sabéis que en este tipo de herramientas, pues no siempre es así, ¿de acuerdo? Bueno, pues no me extiendo más, porque todos los videos anteriores ya hemos comentado otras características de este tipo de llave. Esto es lo único que la diferencia es su forma, pues el resto sigue siendo igual, ¿de acuerdo? Os dejaré por aquí enlaces a las llaves de tipo C, llave de tipo de estrella, ¿vale? El tipo de doble boca de estrella, para que podáis estar al tanto de todo lo que tenemos. Os recuerdo que los enlaces los tendréis en la descripción, si queréis adquirir este tipo de herramientas, si la necesitáis, ¿de acuerdo? Y no olvidéis suscribiros al canal y darle like, que siempre tenemos cositas nuevas, ¿vale? Pues nada más amigos, muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo, chao.